El día de hoy estamos lanzando la estrategia del uso de la tecnología, de la información y la comunicación para mejorar y fortalecer los aprendizajes de los estudiantes que se incorporan a las modalidades de educación de jóvenes y adultos. ¿A qué apuntan esto? Esto apunta a que nosotros tenemos que hacer una herramienta útil para maestros, estudiantes, técnicos y todo el que está dentro de la modalidad de la educación de jóvenes y adultos para que sus aprendizajes respondan a sus necesidades, a su realidad, pero también para toda aquella herramienta que tenga en sus manos, ya sea un celular, sea una computadora, una laptop y que esto venga a permitir que los aprendizajes sean cada vez mejores y que permita mejorar la calidad de los aprendizajes para la productividad y la vida social en su comunidad y en la familia. Estamos reunidos todos los coordinadores departamentales de las delegaciones del Ministerio de Educación del país porque estamos fortaleciendo nuestras capacidades en cuanto al buen uso de las tecnologías a través de los videos, con animaciones, a través de las herramientas tecnológicas que vienen a fortalecer a nuestros técnicos municipales, a nuestros maestros populares para brindar un mejor aprendizaje a nuestros estudiantes jóvenes y adultos.